En este momento nos encontramos desde el albergue, desde el cantón Púcara, provincia de la Zoya, y nos encontramos con el señor alcalde, Rogelio Reyes Delgado, también con la señorita reina, Evelyn Bernaza. Bueno, pues quisiera darte la bienvenida para Ecoamante Viva Internacional. Las palabras tuyas, ya que estamos en este momento, un día muy especial, que estamos celebrando el Día del Niño y también el Día de las Personas de la Tercera Edad. Bienvenida para Ecoamante Viva Internacional. Hola, buenos días, mi nombre es Evelyn Bernaza y quiero decir que me siento orgullosa y un placer de estar aquí visitando a nuestros adultos mayores. ¿Tal como te ha tratado este año? Me ha tratado muy bien y todos los que me han ayudado han sido muy amables. Podría ser que sí, me gustaría arreglar algo en el parque del cantón Pucará. ¿Qué dirías a la nueva soberana que va a ser electa el próximo mes? Le diría que entre con buenas fuerzas y que saque adelante a nuestro cantón. ¿Qué tú crees de la juventud, de la niñez y también de la tercera edad? Ese mensaje para las personas, tanto para los niños y para las personas de la tercera edad también. Que los niños sean respetuosos con sus padres, los obedezcan y que siempre estén con un gran esfuerzo en sus estudios, que salgan adelante y para nuestras personas mayores que sean optimistas y siempre con una sonrisa. En este momento vamos con el señor alcalde Rogelio Reyes Delgado. Pues bienvenido para Ecoamante B Internacional. Ese saludo para todas las personas que nos van a mirar allá en la ciudad de Nueva York. Gracias Luis, en verdad es un gusto, un placer inmenso el poder saludar por este medio de comunicación y por supuesto a nuestras hermanas y hermanos que nos podrán ver en algunos rincones del mundo, en los diferentes lugares como es Nueva York, en España que también residen nuestros hermanos. Efectivamente nos encontramos aquí en el Centro Gerontológico del Cantón Pucará, donde están aproximadamente, bueno se mantienen entre 18, 19, 20, 21 personas adultas mayores. Yo creo que no ese es el momento que estamos visitando, siempre lo hacemos. Y por supuesto hay un motivo el día de hoy, el celebrar el Día del Padre, aquí hay muchos padres valiosos que están o que han trabajado fuertemente por nuestro cantón. Aquí están nuestras madrecitas que hace días atrás también se festejó el Día de la Mamá. Entonces son momentos y motivos suficientes para poder estar aquí y compartir con ellos. Ellos fueron quienes dieron todo por nosotros, quienes se sacrificaron, quienes hicieron que Pucará sea parroquia, que Pucará sea cantón, entonces estuvieron en los momentos más difíciles. Y por supuesto que hay que darles el tratamiento que ellos se lo merecen, el cuidado que ellos se merecen, porque ellos trabajaron fuertemente por nosotros. Aquí están nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, nuestros amigos y nuestros coterráneos, nuestros hermanos bucareños que residen en este importante centro de adultos mayores. Bueno, las palabras finales para despedirme de parte de ti. Envíales ese saludo de ti, pues para todas las personas que te van a mirar allá, tanto como te decía en la ciudad de Nueva York y en el mundo entero. Quiero enviar un gran saludo a todos ustedes y esperamos verlos muy pronto acá en nuestro cantón. Gracias.